Y tú sin ti, dime quién puede ser feliz si eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin ti, dime quién puede ser feliz si eso no me gusta, eso no me gusta Yo te juré a ti ese perro amor, y ahora otro te da calor, cuando en la noche te desvío Yo sé que él te parece mejor, pero yo estoy en tu corazón, y por eso pido perdón Es que yo sin ti, y tú sin ti, dime quién puede ser feliz si eso no me gusta Eso no me gusta, eso no me gusta Y ahora otro, yo sin ti, dime quién puede ser feliz si eso no me gusta, eso no me gusta Ahí no, 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 no te lo has dado una galantía ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Como un loco tomando Te pido que